...los trenes de alta velocidad generalmente son puntuales. Este es el tren que une Córdoba y Málaga. Los viajeros, tras tomar asiento, recorren en 50 minutos... ...los 169 kilómetros que separan ambas ciudades. Estos trenes pueden llegar a circular a 350 kilómetros por hora... ...pero normalmente no alcanzan dicho límite... ...y en algunos tramos van perdiendo velocidad. Cada 30 kilómetros de catenaria hay 400 metros sin suministro. A través de las ventanas del tren pueden verse de vez en cuando... ...torres y cables de alta tensión. De dichos cables llega la electricidad a la catenaria... ...pero no directamente. Primero es necesario pasar por una subestación... ...donde la potencia suministrada se adaptará a las necesidades del consumo. Las líneas de alta tensión son trifásicas, es decir... ...transportan la tensión en tres hilos. Los trenes de alta velocidad, sin embargo... ...no necesitan más que la energía que llega de dos de esos hilos. En la subestación, cogen la tensión de dos de los hilos... ...dejando el tercero libre. Esto ocasiona desequilibrios en la red de distribución... ...y aumenta las pérdidas de potencia en la línea. Para evitar el desequilibrio, el sistema de alimentación de la catenaria... ...va alternando los hilos que llegan del suministro de alta tensión. Por ejemplo, el primer tramo es alimentado por los hilos R y S... ...el segundo tramo por los hilos S y T... ...y el tercer tramo por los hilos T y R. Esta alternancia de tensiones no puede realizarse sin interrupción... ...ya que de lo contrario, el choque de tensiones diferentes... ...produciría un cortocircuito. Entre segmento y segmento hace falta una zona de aislamiento. El tren tiene que pasar por una zona sin tensión... ...para volver a entrar a esa zona. Si el tren estuviera entre los dos segmentos a diferente potencial... ...se produciría un corto a través del tren. Para evitar esto se hace la zona neutra. Entonces, aquí tenemos un segmento alimentado con una fase... ...y otro segmento con otra fase. Y la zona neutra aquí en medio. Y esta zona neutra genera problemas también... ...que es que el tren no puede entrar aquí alimentado... ...tiene que entrar en vacío. Es decir, un kilómetro antes se abre el disyuntor... ...y en deriva el tren se deja caer... ...y por su inercia pasa a la zona neutra... ...y cuando ha pasado vuelve a subir el seccionador... ...y vuelve a continuar el tren. Esto tiene un riesgo, y es que el tren... ...si por cualquier cosa no viene la velocidad suficiente... ...se puede quedar muerto en la zona neutra. O, si entra en tensión, puede producir problemas... ...tanto a equipos de la subestación... ...como a equipos del propio tren. Los viajeros no sienten el paso de la zona alimentada... ...a la zona neutra. Sin embargo, el tren comienza a acumular... ...un ligero retraso. Si no llega puntual al destino... ...los operadores podrían enfrentarse a importantes pérdidas... ...para indemnizar a los usuarios. Los ingenieros de Trainelec y Mondragón Univer Chitatea... ...están desarrollando un sistema que permitirá eliminar... ...prácticamente las zonas neutras... ...de manera que el tren esté alimentado durante todo el recorrido. Las primeras pruebas se están llevando a cabo en la subestación malagueña de La Roda. Se trata de un dispositivo que tenemos aquí en este container... ...hecho a base de semiconductores... ...que son unos interruptores que abren y cierran el circuito eléctrico... ...de forma muy rápida. Con este sistema lo que hacemos es, con dos interruptores... ...alimentamos primero al tren cuando viene de una catenaria... ...en cuanto el tren está metido dentro de la zona neutra... ...alimentada con nuestro interruptor... ...lo apagamos durante un tiempo muy corto... ...y luego accionamos el siguiente interruptor... ...que esta vez se encuentra en este container... ...y seguimos alimentando al tren... ...y sale de la zona neutra prácticamente... ...en todo el recorrido con alimentación... ...cosa que a día de hoy... ...esa zona neutra la recorren sin alimentación. Se han instalado en las vías unos detectores... ...que avisan de la llegada de un tren... ...y ponen en marcha el sistema de conmutadores. En vía se han colocado una serie de detectores... ...entonces hacen detección de que el tren se acerca... ...cuando está metido en la zona neutra... ...y es cuando nosotros ya decidimos actuar... ...y una vez que el tren con los dos sensores de salida... ...se detecta que ya se ha ido y ya paramos de actuar. Tenemos un sistema de control... ...que es el armario que aquí observamos... ...y luego, bueno, pues vía... ...con la conexión Ethernet... ...nos conectamos remotamente con el ordenador... ...y observamos cómo se producen... ...los pasos de los trenes... ...y cómo efectuamos las alimentaciones. Teniendo en cuenta la velocidad que lleva el tren... ...el tiempo para maniobrar es muy corto... ...de apenas 40 milisegundos. Para que no se produzcan incidentes inesperados... ...la subestación cuenta con un sistema de protección... ...de manera que ante cualquier eventualidad... ...se abrirían los circuitos de seguridad. Hoy el tren ha llegado con apenas... ...un par de minutos de retraso... ...el sistema que se está probando... ...garantizará la puntualidad.